Con las familias enteras que llegan con los más pequeños del hogar, con los adultos mayores, que dicho sea de paso, pagan cuatro soles en el Parque de las Leyendas, personas con discapacidad entran completamente gratis y usted de repente nos está escuchando y no sabe a dónde acudir hoy en feriado largo, pues esta es una buena opción para disfrutar en compañía de toda la familia. Y han llegado algunos cargando sus refrescos, sus sanguchitos, preparándose para realizar el recorrido en este zoológico, que es el zoológico más representativo de nuestro país. Además, vamos a dar los precios de las entradas, Nicolás, y tú todavía no tienes alguna actividad de repente para salir con familia, puedes llegar al Parque de las Leyendas también. La entrada general está 15 soles y para los niños de 3 a 12 años la entrada está en 8 soles. El Parque de las Leyendas abre sus puertas a las 9 de la mañana y está cerrando a las 5 de la tarde. Entonces, es la información que tenemos hoy desde este lugar tan concurrido, miles de familias, decenas de personas llegando por el feriado largo a pasar un día en compañía de sus seres queridos. Éxitos en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.